¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay! ¡Está puesta! ¡Ah! ¡Bienvenidos! Déjeme le meto su maleta. ¡Bienvenidos! Déjeme le meterme. ¡Ay, bueno, qué maldita! Yo se le meto con mucho gusto. ¡Con mucho gusto! ¡Pasen, pasen, familia! ¡Pasen! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No se preocupen! ¡Para servirles! ¡Ay! ¡Qué bonita casa! ¡Qué bonita casa! ¡Ah, sí, gracias! Bueno, aquí van a dormir. Aquí van a dormir. Aquí va a ser su cuarto. Pueden salir por ahí. ¡Uy! Y, pues... ¡Ah, miren! Hay una resbaladilla. ¡Para que se suda! ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Uy! ¡Ok, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está muy padre! ¡Llevo! ¡Llevo! Bueno, vamos a sacar las maletas. Voy por las maletas. ¡Eh! ¿Qué se quiere? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Qué se quiere? ¿Eh? No, no, no. Se las traen no porque se las traen. No, es justo que me vengan a hacer una casa de mi tiradero. No, 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 no. Bueno, vamos a prender la lucecita. A ver. No, ese color, no. Este menos. ¡Eh! No. ¡Ay! Mis ojos. ¡Ay! ¡Ay! No. Este mero. ¡Eh! ¡Eh! Lo encontré. Vamos a poner mi sequita. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bye! ¡Bye! Otra. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué raro esta casa! Pero bueno. ¡Ay! ¡Ya siempre! ¡Ya! Estamos aquí. Bueno, sí, le voy a decir que estamos aquí. Bueno, pues, pues bueno. Ya siempre lo bajé, ¿no? No, 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 desperté. No, 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 no. Qué miedo, amigo. Qué miedo. ¿Por qué me despertaste? Estoy dormido. ¿Quién no sabía? ¿Quién no sabía respetar a alguien que esté dormido? ¿Quién no te enseñaron tus madales? ¡Protéstame! No. Ay, no me arrepiento de haberlos invitado, pero bueno, yo luego me voy a dormir en la gata. Salva y a ver si me desperté. Ah, no, no, mejor no. Las quito, no, las quito. Bueno. Vamos a dormir en el lavamanos, a veces aquí, no las quito. No, mejor dormir, ¿dónde me duermo? No, en un lugar, ¿dónde dormirme? No, aquí está pasada.